¡Ja, ja, ja, ja! Baby TV La Eggman ya llegó, digan conmigo, ¡E-oh! ¡E-oh! Digan, ¡Uh, uh, uh, uh! El uno salió a jugar, ya fue a otro día Buscaba un amigo, pues quería su compañía El por uno solo está, juntos contaremos En uno solo quedó, debajo de la lluvia ¡E-eh, sí! ¡Ah, sí! El dos salió a jugar, ya fue a otro día Se encontró al uno y se hicieron compañía Uno y dos, uno y dos, juntos contaremos Uno y dos, uno y dos, debajo de la lluvia Ahora el tres salió a jugar, ya fue a otro día Se encontró al uno y dos, se hicieron compañía Uno, dos y también tres, juntos contaremos Uno, dos y también tres, debajo de la lluvia ¡Vamos! Uno, tres, dos, juntos contaremos Uno, tres, uno, dos, tres Uno, tres, uno, dos, tres Uno, dos, tres, uno, dos, tres En cuatro salió jugar, ya fue a otro día Y al 1, 2 y 3 se hicieron compañía 1, 2, 3 y 4, juntos contaremos 1, 2, 3 y 4, debajo de la lluvia El 5 se lo jugó, ya fue la lluvia Y al 1, 2, 3 y 4, se hicieron compañía 1, 2, 3, 4 y 5, juntos contaremos 1, 2, 3, 4 y 5, debajo de la lluvia ¡Cantemos! ¡1, 2, 3, 4 y 5! ¡1, 2, 3, 4 y 5! ¡Cantemos juntos! ¡Cantemos juntos! ¡Cantemos juntos! ¡1, 2, 3, 4 y 5! ¡Suscríbete al canal!